Para que haya corruptos debe haber quien los corrompe. Yo no culpo a un sector productivo que la única manera para que lo dejen en paz es teniendo que pagar este tipo de sobornos o de pagos por la mesa que son lamentables y no deberían de existir. América Central reparte mal. Es una región que tiende a ser de las más desiguales del planeta. Para mí CELAC es una organización que sobra dentro de la institucionalidad latinoamericana. Fue muy evidente cómo el partido oficial utilizó a las pandillas para coercionar votos en las comunidades en las que operan.